Oh, mi amor, yo entiendo cómo te sientes. Ven, siéntate. Yo entiendo por qué te sientes así. Sabes que esta semana yo estaba leyendo algo un poquito similar a eso. Lo voy a compartir contigo. Mira, aquí dice, Nosotros debemos fortalecer la confianza en las leyes de Jehová. A Satanás le gustaría hacernos creer que las leyes, principios y normas de Jehová no nos dejan movernos ni respirar. Como vio que eso le funcionó en el jardín de Ben, nunca ha dejado de usarlo. Pero, ¿funcionará en nuestro caso? Mucho dependerá si hemos adoptado un punto de vista correcto sobre los requisitos de Ben. Entonces, mi amor, ¿qué mentira sobre los requisitos de Jehová quiere hacernos creer Satanás? Satanás siempre creemos que las leyes de Jehová no nos dejan de respirar a movernos. Así es. ¿Y tú qué piensas? Pues, yo sé que nos celebramos con leales, Halloween, Happy Birthdays. ¿Pero? Pero sí celebramos. Todas. Todas, a baby shower. Muy bien, mi amor. Y además, ¿qué pasó cuando ibas a empezar la escuela? Cuando yo empecé la escuela, mi papi me prepararon un torneo viendo cuando ibas a empezar la escuela. Así es, mi amor. Escucha esta ilustración. Paseando por un hermoso parque, nos topamos con una cerca alta y resistente que nos cierra el paso a una sección muy bonita. ¿Qué sentirías? Mami, ¿por qué estás haciendo que yo quiero entrar? ¿Verdad que sí? A primera vista, la cerca es un fastidioso obstáculo que no nos deja pasar. Pero mirando a través de ella, descubrimos un feroz león al acecho. Ah, ahora comprendemos para qué está la cerca. Para nuestra protección. Pero volvamos a la realidad. ¿Hay algún depredador dispuesto a abalanzarse sobre nosotros? Sí. Pues la palabra de Dios advierte, mantengan su juicio, sean vigilantes. Su adversario y el diablo andan de alrededor como león rugiente, procurando devorar a alguien. Sarita, Satanás es un depredador muy malo. Y para que nosotros no caigamos como víctimas de sus maquinaciones, Jehová nos da leyes que nos protegen. Pero cuando reflexionamos sobre ella y nos esforzamos por verla como la que son, una muestra del gran amor que nos tiene Jehová, vamos a entender que están ahí para protegernos y hacernos felices. Entonces, ¿cómo debemos ver los requisitos de Jehová? ¿Como Jehová nos ama? Como Jehová nos ama, nos da las líneas para protegernos. Así es. Y escucha este texto. Dice, Santiago 1.25 Pero el que mira con cuidado en la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, este por cuanto se ha hecho no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, será feliz al hacerla. Entonces, si vemos las leyes de Jehová, como lo que son, que son para nuestra practición, ¿cómo nos sentiremos? Felices. Entonces, ¿por qué crees que papi no te deja salir sin supervisión? ¿Cómo me puede pasar? Así es. Así como Jehová trata de protegerlos con sus leyes, papi está tratando de protegerte a ti. ¿Qué te parece si terminamos lo que estamos haciendo y te saco a andar en tu bicicleta? Ok.